Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a recoger aquí la recompensa del día 181 y la del día 40, que sería una llamita de mejorable. Y nada, hoy es el último día del evento, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ha salido hoy en tienda. A ver qué llega aquí, vale, espera, una llama trampa, esto es lo del día anterior. A ver, bueno, de momento la llamita de mejorable, que veo que no se ha mejorado. Así que bueno, mira, 100 billetes ahí, creo que me debo de quedar a nada, casi de abrir la piñata navideña. Ahora lo veré. Sí, me queda poco, a menos, bueno, 175. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que tenemos 7 llamas de estas de la suerte, vale, y lo suyo es que compréis la normal, vale, tenéis muchísimas más posibilidades, así que como he dicho en varios vídeos anteriores, tanto las que pone como por 3 y por esto, hasta por 11 y tal, no merecen realmente la pena, vale. Sí que es verdad que te ahorras pavos, pero no merecen la pena. Y nada, voy a enseñaros aquí lo que os decía, vale, quedan exactamente aquí en este momento 23 horas, bueno, se ha hecho justo ahora el reinicio, entonces quedan las últimas horas, aprovechar todo lo que podáis, vale, ya que se está acabando, sobre todo, mira, a mí ya solo me quedan 30 pavos ahí, así que no me queda mucho. Y nada, comprar todo lo que podáis ahora mismo, sobre todo lo de la izquierda, porque lo de la derecha supongo que se va a acabar todo, así que no creo que duele demasiado y nada, voy a echarle un vistacito aquí a la misión que me ha tocado hoy, que bueno, se la cambiaría. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!